Camino Despacio y sin problemas Nadie alrededor imagina lo que va a suceder Se agita mi respiración, se nubla mi visión Comienza a aumentar el volumen de mi voz Ya no hay marcha atrás, no hay como regresar La ira está invadiéndome sin poderla controlar Sin poderla controlar Lo siento, nunca fue mi tensión Pero este instinto prometido Trastorna mi razón Vuelvo a comenzar por esta absurda realidad Mi serenidad está a punto de despertar Ya no hay marcha atrás, no hay como regresar La ira está invadiéndome sin poderla controlar Sin poderla controlar No hay como regresar No hay como regresar No hay como regresar Nadie más, que vaya en venena, razo sin piedad. Vuelvo a comenzar con esta fruta realidad, mi serenidad está a punto de explotar. Ya no hay marcha atrás, no hay como regresar, la ira es el pago de un pez y poderla controlar. Sin poderla controlar.